Perder el control de un vehículo mientras se conduce es un riesgo que se puede prevenir con sistemas de seguridad que, mediante tecnología e innovación, les dan a los usuarios herramientas adicionales para reaccionar ante un imprevisto. El sistema de control electrónico de estabilidad es uno de estos. Detecta y reduce la pérdida de tracción de las llantas y controla de manera independiente la velocidad de giro en cada rueda para mantener el control del vehículo y corregir su trayectoria. Funciona en conjunto con el ABS. Controla el frenado y la transmisión de potencia a las llantas. De esta manera evita que el vehículo gire más rápido o más lento que el volante. En la vía se presentan obstáculos para evadir, cambios en las condiciones de la vía y en muchas ocasiones es necesario realizar giros bruscos. Con este sistema se disminuye el riesgo de pérdida de control de su vehículo. Los sistemas de seguridad vehicular salvan vidas. Conocerlos y elegir vehículos que los incorporen son decisiones que protegen la vida de todos los usuarios de la vía.